Es la sistematización. ¿Qué quiere decir sistematización? A ver si hay aquí. ¿Qué quiere decir la sistematización? Organización. ¿Cómo se organiza la sustancia gris? ¿Cómo se organiza la sustancia blanca? Primero, la sustancia gris se organiza de la siguiente manera. Esta sustancia gris tiene hasta anterior, motora. Hasta posterior, sensitiva. Y un segmento llamado la comisura gris. Función vegetativa. Primero. Segundo, aquí vas a dividir esta sustancia gris de adelante a atrás en cuatro segmentos, cuatro zonas. Esta se llama zona somatomotora. Esta mitadcita de la comisura gris se llama somatosensitiva. Somatomotora porque va a inervar a la musculatura esquelética, por ejemplo. Somatosensitiva que va a inervar, por ejemplo, somatovísceromotora, por ejemplo, que va a inervar a las vísceras. Somatomotora. Vísceromotora. Este va a inervar a la musculatura esquelética y esta es la musculatura lisa de las vísceras. Luego, tercero, cuarto, tercero, ¿no? A ver, la viscerosensitiva, o sea, recoge sensaciones de las vísceras. Víscerosensitiva. Este hemos dicho visceromotora. Y por último, la zona somatosensitiva. Somatosensitiva, que va a recoger sensaciones de la piel. Este recoge sensaciones de las vísceras. Esto lleva a inervación motora a las vísceras. Y esto lleva a inervación motora al soma, o sea, a pie, músculos, esqueletos. Entonces, hay cuatro zonas acá. ¿Dónde se encuentra la somatosensitiva? As posteriores. ¿Dónde se encuentra la somatomotora? As anteriores. ¿Dónde se encuentran las vísceros? Víscerosensitiva, vísceromotora. En la comisura gris. Y en esta comisura gris se encuentra este conducto. Acueducto del epéndimo. O conducto central. Luego, sigamos en la sistematización. Aquí, en esta zona, encuentras núcleos. Núcleos del hasta anterior. Núcleos del hasta lateral. Núcleos del hasta posterior. ¿Les recuerdo? Para dominar todo neuro, neuro, neuro. Primero tienes que así saber médula espinal. Esa es la base para no tener problemas con neuro. Dominar así, especialmente estas partecitas que vamos a entrar aquí, en las sistematizaciones. Por ejemplo, en el hasta anterior, ¿cuántos núcleos estás viendo? Dos. Uno medial, otro lateral. Como hemos dicho que esta zona inerva músculos esqueléticos. Este núcleo va a inervar la musculatura que está rodeando a la columna vertebral. Por eso se llama medial. Todo lo que está en relación con la columna vertebral. Todos esos músculos. Los músculos electores, por ejemplo. ¿Y esto qué va a inervar? Este núcleo lateral del hasta anterior va a inervar los músculos anterolaterales del tronco. Anterolaterales. De aquí van, salen esas fibras para ir hasta estos músculos de acá. ¿Lo ven? Antelolaterales. Los músculos anchos, sesatos, intercostales. ¿No es cierto? Esto, antelolaterales. ¿No? Sextos. Esto, en la porción vegetativa. Hay dos núcleos. Uno medial y otro lateral también. Lo mismo que esto. Solo que al medial no se sabe su función. El lateral. El lateral tiene, ya hemos dicho, función simpática y parasimpática. Dependiendo del sitio. Simpática de T1 a L2, L3. Y parasimpática es L2, L3, L4. Listo. Ahora vamos aquí atrás. Estas astas son sensitivas. O sea, recogen sensaciones. Así tenemos un núcleo. Aquí hay un núcleo en la cabeza del hasta posterior. Se llama de Waldeyer. Hasta ahora no se ha encontrado su función. No la han encontrado. Pese a los adelantos, no hay su función. Aquí cito. Función. ¿No es cierto? Bien. Waldeyer no hay. Después viene este núcleo gelatinoso. Gelatinoso desolando. Aquí dice gelatinoso desolando. Después aquí hay otro núcleo. Núcleo propio del hasta posterior. Núcleo propio del hasta posterior. ¿Qué función tiene esto? Estos dos núcleos recogen todas las sensaciones que vienen del cuerpo. ¿Qué sensaciones? Tactiles. ¿Qué más? Cosquilleo. ¿Qué más? Prurito. ¿Qué más? Termoagésicas. O sea, dolor, calor, temperaturas. ¿Qué más? Sexuales. Sensaciones sexuales. Llegan hasta estos dos núcleos. Estos son los que captan las sensaciones. Bien. Ahora estos dos. Nos quedan estos dos en el hasta posterior. Son los núcleos basales. Basal medial. Basal lateral. No puedes poner medial y lateral nomás. Porque confundirías con esto o con esto. Basal. Porque están en la base de las astas posteriores. Basal medial. Basal lateral. ¿Qué funcione esto? Estos reciben sensaciones proprioceptivas. Inconscientes. Sensaciones profundas. Inconscientes. Estas sensaciones profundas inconscientes. Te van a producir después de subir acá movimientos automáticos. ¿Por qué inconscientes? Si tú estás sentado. Estás escuchando la clase. Automáticamente. Una de las nalgas está adormeciéndose. Se está adormeciendo la nalga izquierda. Por ejemplo. Entonces ¿qué haces? Cambias de posición. Pero sin que tú te des cuenta. O estás cambiando la posición de tus brazos sin que te des cuenta. O te estás descansando adelante, atrásito sin que te des cuenta. Esa es sensibilidad profunda inconsciente. ¿Quiénes habían sido responsables de recoger esas sensaciones? El núcleo basal medial. El núcleo basal lateral. Antes se llamaba esto Clark. Esto se llamaba Pesterep. De aquí salen unos haces que se encuentran aquí. El de Fleshing. El de Goes. De ahí salen para ir hasta el cerebelo. Llevando la sensibilidad profunda inconsciente. Para los movimientos automáticos. A esto se refiere la sistematización. Y por último. Aquí no estoy viendo. Hay científicos ociosos que no tienen ni negra. No tienen ni tele ni radio. Entonces por tanto se dedican a seguir investigando. A profundizar más las cosas. Y a nosotros nos perjudican. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender todo eso. Porque siempre hay alguno que se pone a preguntar esas cosas. ¿Ya? La sustancia gris. Todo esto. La han dividido en diez láminas. Diez láminas. Eso se llama laminación de Rexet. Diez láminas. ¿No? Así la han dividido. Su libro está así. Diez láminas. Comenzando de atrás. ¿Lo ve? No está aquí. Aquí está. Lámina uno. Lámina dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Siete. Nueve. ¿No? Hasta la lámina diez. Ya nos complicaron. Porque te van a decir. ¿De dónde nace por ejemplo. El as de Fleshy. Lámina cinco. Lámina seis. Antes era más facilito. Nacen de los núcleos basales. Ahora lámina cinco. Lámina seis. ¿Lo ve? Por ejemplo. En la lámina dos. Se va a encontrar este núcleo. ¿Cómo se llama este núcleo? En la lámina dos. Eso. Aquí se encuentra. En los pares. En la lámina cuatro. ¿Dónde está la lámina cuatro? Este. Se encuentra este otro. Propio. De la hasta posterior. Cuatro. Área seis. Se encuentra en estos dos. ¿Dónde está el área seis? ¿No? Seis. Aquí. Uno y otro. Basal medial basal. Lateral. ¿Ya? Aquí. En el hasta anterior. Tenemos las láminas ocho. ¿Ya? ¿Dónde está la lámina ocho? Ocho y nueve. A ver. Aquí. Se van a encontrar. Ocho. Nueve. Y la diez. Se va a encontrar alrededor del conducto del epéndimo. La siete. Se va a encontrar aquí. ¿No? Siete. Bueno. Esa es la laminación de Zex. En diez láminas. Tienen que saber. En qué hasta está la lámina cuatro. Hasta posterior. En qué lámina está la lámina ocho. Hasta anterior. En qué lámina está. O en qué parte está la lámina diez. En el tejido peri-acueductal. ¿No es cierto? Peri-pendimado. Esas son las laminaciones. ¿No? Diferentes laminaciones. Diferentes laminaciones. ¿Lo ven? Aquí dice nueve. Aquí dice ocho. ¿No? Nueve. Aquí dice diez laminaciones. Bueno. Por último. Vamos a la sistematización de la sustancia blanca. A ver. Esto ya creo que podemos retirar. Más grandecito necesitamos. Unas cositas más grandes. Porque no estamos quedando. Viscos. Con pequeñez. Ahora se ve más clarito. Fíjense. Aquí está la sistematización de la sustancia gris. Las cuatro zonas. Uno, dos, tres, cuatro zonas. Sus núcleos despectivos. ¿Cómo se llama este núcleo? Eso. ¿Qué sensibilidad se coge? Termo. Termo. Termoergésica, tartiles, sexuales, cosquillos. Y esto. Basales. ¿Qué sensaciones se cogen? Propio. Septivas. Profundas. Ajá. Inconscientes. Las conscientes nacen de acá. De los ganglios. Aquí. Ahora. Sistematización de la sustancia blanca. Aquí. Aquí. Todo lo que está de verdecito. Todo lo que está de verdecito. Son fibras ascendentes. Y lo que está de rojito. Descendentes. Aquí también se han confundido. Este también era de verde. Ascendente. Ascendente. ¿Ve? Ahí está. Ascendente. Bueno. La sustancia blanca. Ha sido sistematizada. Ha sido sistematizada. Organizada. Estudiada de la siguiente manera. Por cordones. De aquí a aquí. Hemos dicho cordón anterior. De aquí a aquí. Cordón lateral. Y de aquí cordón posterior. Cordón anterior. En cada cordón. Hay. Ases que son ascendentes. Así. Y otros que son descendentes. Todo lo que es verde es ascendente. Todo lo que es rojo es descendente. Descendente. ¿Ve? Aquí tienes que saber en primer lugar. ¿Cuál es el as que está en el cordón? Y cuál es la función. En primer lugar. El as y la función. En segundo lugar. El origen. La terminación. Por ejemplo. Este pertenece al cordón anterior. Se llama as. Espino talámico anterior. ¿Por qué dicen espino? Porque está comenzando en la médula espinal. Ahí te van a preguntar. ¿Y dónde comienza? Aquí. ¿No? En estos. ¿Qué núcleos son estos? Gelatinoso. Comienza aquí. ¿No? Su axón viene y se ubica a este nivel. Se ubica acá a este nivel. Y va a subir hasta arriba. Hasta el tálamo. ¿Ya? Espino. Talámico. Ah. Ya. Quiere decir que va a terminar en el tálamo. El tálamo es como un huevo. Y dentro de este tálamo hay cuatro núcleos. Ahí hay un tálamo. Aquí hay otro tálamo. Cuatro núcleos. Anterior. Posterior. Medial. Lateral. Y dentro de este medial ya hay un ventral. Hay un dorsal. Dentro de estos hay un núcleo. Aquí. Se llama. Más famoso que el autor de libros. Núcleo ventral. Posterolateral. Del tálamo. Aquí llegan todas las sensibilidades. Todas las sensibilidades llegan aquí. Tactiles. Dolorosas. ¿No ven? Cosquilleo. Llegan todas aquí. Entonces. Este as espino talámico. As espino talámico lateral. ¿A qué parte del tálamo está llegando? Al núcleo ventral. Posterolateral del tálamo. ¿No? No está llegando acá. Núcleo medial. Al núcleo anterior. Posterior no. Ventral. Posterolateral del tálamo. Aquí van a llegar varias cosas. El espino talámico. Este es anterior. Este es lateral. El leminisco medial. Tres cosas llegan aquí. Llevando sensaciones, sensaciones, sensaciones. Desde el cuerpo. Solo había sido este el ascendente. No hay más. Ahora. ¿Quiénes son los descendentes? Los descendentes son. El piramidal directo. Piramidal directo. Luego. Los vestíbulos espinales. Vestíbulo espinal. Este. Vestíbulo espinal medial. Vestíbulo espinal lateral. Dos vestíbulos espinales. Luego. Este. El tecto espinal. Tecto espinal. ¿No? Piramidal directo. Tecto espinal. Luego. El olivo espinal. Olivo espinal. Veamos. Piramidal directo. ¿No? Piramidal directo. Este es el piramidal directo. ¿Desde dónde está viniendo? De aquí. Del cerebro. De la corteza. ¿Qué área? Cuatro. Área seis y anexos. Y baja, 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 baja. Se ubica acá. ¿Dónde va a terminar? Todos los descendentes terminan aquí. ¿Qué es esto? Hasta anterior. Y del hasta anterior salen por acá. Vibras motoras. Todos los descendentes terminan. Todos los descendentes terminan hasta anterior. Ahí está la lámina ocho. Ahí está la lámina ocho. ¿Ya? Siete, ocho. ¿Qué función? Ah, eso tenemos que saber. Función. Movimientos finos, delicados. Movimientos finos, delicados. Su lesión produce parálisis. Su lesión produce parálisis. Toda lesión de la vía piramidal produce parálisis. Piramidal directo. Movimientos finos, delicados. Su lesión, ¿qué produce? Pues parálisis. Parálisis. Porque hay otra lesión que produce temblor. En otras vías. Vestíbulos espinales. Vestíbulos espinal medial. Vestíbulos espinal lateral. ¿Dónde comienza? Aquí. Aquí, 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 aquí. Este espacio aquí atrás se llama cuarto ventrículo. Y aquí hay una ala blanca externa. Y en esta ala blanca externa están los núcleos vestibulares. Núcleos vestibulares superior, inferior, medial, lateral. De aquí nace el as vestíbulo espinal medial y lateral. ¿Ya? Vestíbulo espinal nace en los núcleos vestibulares del cuarto ventrículo. Todo lo que significa vestíbulo, ya, implica equilibrio. ¿Cómo se llama el octavo par? Vestíbulo coclear, ¿no ve? El octavo par se llama vestíbulo coclear. Esta porción vestibular está en relación con qué? Equilibrio. ¿Y la porción coclear con qué? Audición. ¿Me están entendiendo? Todo lo que es vestíbulo, hay equilibrio. Tono muscular. Comienza aquí, este vestíbulo, comienza. ¿Y dónde van a terminar? Hasta anterior. ¿Y ahí salen? ¿A dónde? A controlar la musculatura para mantener el equilibrio. Tono. Tecto. Tecto espinal. Tecto espinal, un poquito más, aquí está, pues. El tecto espinal comienza en estos. Colículos. Cuadrigéminos. ¿Por qué dicen cuadrigéminos? Porque son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A mí me gusta esto. Me encanta. No sé por qué me pone medio activo. ¿De cuál era el colículo espinal? Cuatro. A ver. De aquí vienen los colículos. ¿Cuál? Este. Se llama tecto. ¿Por qué? Si nosotros cortamos estito, sacamos una lámina, sacamos la lámina visto de perfil, sería así, un colículo y otro colículo, así, ¿no? ¿Ve? A esto le llaman, ya, la lámina cuadrigéminas o del tectum, techo. Por eso se llama tecto espinal. Comienzan acá. Ahora, estos de aquí arriba, no, justo había puesto las cositas. Esto de aquí arriba está en relación con la B, que será eso. Y este de aquí abajito está en relación con la A, el mnemotécnico, ¿pía? Visión, audición. Todo esto visión, audición. Ya con eso dominan mesencepa. En base a esto está todo mesencepa. Visión, audición. Y de ahí nace el tecto espinal. ¿Y qué función tiene ahora el tecto espinal? Ah, eso. Fíjense, el tecto espinal tiene esta función. Tú estás caminando, 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 ahí, ¿no ves? ¡Bum! Revienta una llanta en tu detrás. ¿Qué haces inmediatamente? O te escapas o te das la vuelta para ver qué es. Al darte la vuelta, ¿qué estás moviendo? Los ojos. La cabeza, el cuello. ¿Quién es el responsable de ese movimiento? Esto. Tecto espinal. Está en relación con los movimientos conjugados de cabeza, cuello, más los reflejos auditivos. Esto desencadenado. Reflejos auditivos. ¿Lo ves? ¿Listo? ¿Está entendido? Ah, está en relación con los movimientos conjugados de cabeza, cuello y ojos más los reflejos auditivos. ¿Está claro? Tecto espinal. Vestíbulo espinal lateral. Vestíbulo espinal medial. ¿Está claro? Uno puede memorizar todo esto. Pero vestito tienes que memorizar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque aquí te van a poner un alpidel. ¿Qué es esto? Espino talámico anterior. ¿Qué es esto? Espino talámico lateral. ¿O qué es esto? Ah, rubro espinal, etcétera, etcétera. Bueno. Hemos agotado. Nos falta el olivo espinal. Olivo espinal. Viene desde acá nomás el olivo espinal. Aquí hay un núcleo. Hay un núcleo que tiene esa forma. Núcleo olivar del vulgo. Y ahí viene el olivo espinal. Tiene función motora extra piramidal. Esto tiene función piramidal. Esto tiene función motora extra piramidal. Este olivo espinal que viene desde el vulgo. Desde el vulgo. ¿Lo ves? Tiene función motora extra piramidal. ¿Qué es esto de extra piramidal? ¿Ah? La lesión de esta vía va a producir temblor. ¿Qué quiere decir esta piramidal? Que no forma parte de las pirámides. No forma parte de las pirámides vulvares. Ahorita les voy a mostrar las pirámides vulvares. Tranquilos nomás. Pirámides vulvares. No forma parte de eso. Además. Ya les voy a explicar. La vía extra piramidal le da la característica propia a cada uno de sus movimientos. Ejemplo. Si nosotros nos vamos a la fiesta. Hay música en la fiesta. Algunos van a moverse un poquitito nomás. A ver. Y otros. ¿Verdad? ¿No? Altos. ¿No? Un ratito. Todos están bailando. Todos están moviendo. Aunque un poquitito. Otros para desarmarse. Eso es vía piramidal. Vía piramidal. En el momento en que ves. Mira cómo bailan los rocíos. Mira la vela. ¿Cómo están bailando? No están bailando igualitos. Esa es la vía extra piramidal. Si nosotros ponemos a caminar. Por ejemplo. Acá. ¿No es cierto? A Padilla Eduardo. ¿No ves? Rocíos van. Van a caminar cada uno. El hecho de caminar es vía piramidal. Ahora vamos a buscar las características de cómo camina. Alguien está caminando así. ¿No ves? Ah. Esa es la vía extra piramidal. O está caminando como. Hombre, ¿no? Ah. Piramidal. Extra piramidal. ¿Me están entendiendo? La diferencia es eso. Bueno. Bien. Ahora vamos al cordón lateral. Cordón lateral. ¿No? Cordón lateral. También tiene ascendentes y descendentes. Los ascendentes son todos los verdes. Aquí esto. Si aquí hemos visto el espino talámico anterior. Esto se va a llamar espino talámico. Lateral. 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 Igualito que esto. ¿Dónde comienza? En estos núcleos. Láminados. Lámina. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Lámina. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Aunque su libro dice uno, dos, tres, cinco. No explican por qué no viene del cuatro. Cinco. Van a fijarse ahí. ¿Dónde va? A este mismo núcleo. ¿Cómo se llama este núcleo? Vésil. Núcleo ventral. Oster lateral destral. Función. Ah. Este hemos dicho. Todas las sensaciones. Menos termoalgésica. Ahora, este lleva la sensación termoalgésica. La represión vesical. Cuando tu vejiga se llena de orina. Te da una sensación ahí desagradable. ¿No ve? Esta le va a llevar eso. ¿Vamos? La represión vesical. Espino talámico lateral. Bien. Primer. Haz ascendente. Segundo, esto. Y tercero, esto. Ahí está. Este de acá se llama goers. Haz de goers. Haz de goers. Y el otro de atrás. Haz de flushing. Inflé. Así. Fle. Chic. Ahora, si quieres un nombre completo. Goers. Se llama espino cerebeloso. O sea, que va a ir solo al cerebelo. No va a ir arriba. Al cerebelo. Espino cerebeloso. Porque está aquí adelante. Ventral. Porque después sube arriba y se cruza. Cruzado. Espino cerebeloso. Ventral. Cruzado. O de goers. El otro. Que está aquí atrás. No se cruza. Entonces se llama espino cerebeloso. Dorsal. Porque está aquí atrás. Directo. Entonces este se va a ir directo al cerebelo ahí. Al cerebelo. Y el otro se va a cruzar. ¿Qué llevan estos? ¿Dónde comienzan? Estos comienzan aquí. ¿Cómo me dicen que se llaman estos? Los núcleos basales. ¿Qué lámina corresponde a estos? Lámina 6. A ver. Lámina 6. Parte de la lámina 7. Ahí comienza. Y terminan ¿dónde? En el cerebelo. El cerebelo. Aquí les voy a dibujar el cerebelo. Ahí está el cerebelo. El cerebelo tiene tres partes. El cerebelo tiene tres partes. Uno que se llama el arquicerebelo. Arqui. Otro que se llama paleo. Paleo. Y otro que se llama neocerebelo. Cerebelo. El arqui está en relación con el equilibrio. El paleo. Pato. Pato. Está en relación con el tono. Y el neo. Con la coordinación motora. Esas tres funciones tiene el cerebelo. Pero ¿a cuál de estas va a llegar estos dos bichos? Estos dos. El flexing y el goles. Van a llegar aquí. ¿Dónde? Al paleo. ¿Y qué van a controlar estos? El tono muscular. Por eso se llama espino cerebeloso. Dorsal directo. Espino cerebeloso. Ventral cruzado. Relaciones con tono muscular. ¿Dónde comienza? En estas láminas o en estos núcleos. ¿Dónde termina? Paleo. ¿Listo? ¿Cuántos ascendentes han vivido aquí en este cordón lateral? Tres. ¿Cómo se llama este? Espino tralámico lateral. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama este? El goles. ¿Y este? Flesh. Ahora vamos con los descendentes. Estos son los descendentes. Este se llama piramidal cruzado. Piramidal cruzado. Este era piramidal directo. Este es cruzado. ¿Origen? Igual. Se origina en el cerebro. Aquí está el cerebro. Aquí está el cerebro. ¿Ya? Este se llama císura de Rolando. Y delante de las císuras de Rolando está el área cuatro. Se origina acá ese piramidal. Y delante del cuatro está el seis, área seis. De aquí se origina estos. Piramidal cruzado. Piramidal directo. Se llama también córtico espinal porque van hasta la médula espinal. ¿Dónde van a terminar estos descendentes? Está gris. Hasta anterior. Eso. Hasta anterior. Lámina siete. Ocho. ¿No ve? Hasta anterior. Van a elevar musculatura esqueletra. Otro. Este. R. E. Yubro espinal. Ahí arriba en el mesencefalo. Aquí creo que hay un mesencefalo. No hay mesencefalo. ¿Estás viendo ese redondito rojo? Es el núcleo rojo. Allá también está el núcleo rojo. Ahí es el núcleo rojo. ¿No ve? Eso. De ahí viene el yubro espinal. De ahí nace el yubro espinal. ¿Dónde va a terminar? Hasta anterior. Yubro espinal. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguien tiene clínex? ¿Cuáles son los descendentes? El piramidal cruzado. Que tiene funciones motoras finas, delicadas. Después hemos dicho el yubro espinal. Que tiene función motora extra piramidal. ¿Cuál de lo que hemos visto acá tiene función extra piramidal? El núcleo olivar. Eso. Núcleo olivo espinal. Oasis olivo espinal. Este. Yubro espinal. Porque comienza en el núcleo rojo. Termina en la médula. Función motora extra piramidal. Otro. Este. Reticulo espinal. Reticulo espinal. Miren. Aquí estas cositas. Es formación reticular. Formación reticular. Vamos a ver en el bulbo, en el puente, en el mesencefo. Formación reticular. De aquí nacen estos haces. Aquí hemos dicho retículo espinal lateral. Aquí anterior. Aquí lateral. Retículo espinal lateral. Retículo espinal medial. Este es inhibidor de las motoneuronas alfa. Retículo espinal. Inhibidor. ¿Ve? Retículo espinal. ¿Cuál? El lateral. En cambio este retículo espinal anterior es activador de las motoneuronas. ¿Dónde nace? En la formación reticular. Ya. Por último. Cordón posterior. En el cordón posterior. ¿Qué estamos viendo? ¿Ascendentes o descendentes solamente? Solo. Ascendentes. Solo ascendentes. ¿Cuántos estás viendo? Uno. Y dos. El as grasil se llama el de adentro. Grasil. Antes le llamaban el as de gol. As de gol. Este. Y este se llama. As cuneiforme. Cuneiforme. ¿Dónde comienzan estos dos? Los únicos que comienzan. ¿Qué es esto? Ganglios. Ganglios aquí. Comienzan el ganglios aquí. Entran aquí. Y se van a disponer ahí. Se van a disponer en ese cordón posterior. Solo son ascendentes. De todos esos que han visto. Entre los ascendentes. La mayoría nace de acá. ¿No ve? Hasta posterior. Pero estos dos. El grasil cuneiforme. Salen. Nacen de los ganglios. Tranquilos. El grasil por ejemplo. Nace de los ganglios sacros. Sacros. Ganglios coxigios. Ganglios lumbares. Y la mitad de los ganglios torácicos. La mitad inferior de los ganglios torácicos. En cambio el resto. Uniforme. En el resto. ¿Dónde nace? En los ganglios cervicales. Y la mitad de los ganglios torácicos. Desde T1 a T3. ¿No? En estos ganglios. O sea que estos van a dominar miembros inferiores. Estos miembros superiores. ¿Y dónde termina? En los núcleos del grasil cuneiforme. Eso. En los núcleos de los mismos nombres. Núcleo del grasil. Núcleo del cuneiforme. ¿Dónde se encuentra? Aquí, aquí, aquí. Núcleo del grasil. Este es bulbo. Hasta aquí es bulbo. Núcleo del grasil. Núcleo del cuneiforme. Sube, sube el as. El as, el as. Termina ahí. Sube, sube el as. Termina ahí. Núcleo grasil. O sea, as grasil cuneiforme. En los núcleos respectivos. Antes, más bonito era. Esto se llamaba núcleo de la clava. Por eso nosotros decíamos clava gol. Ah, ¿qué quiere decir esto? El as de gol. Terminaba en la clava. Clava gol. Facilito era. Ahora no. Ahora dice grasil. Con el núcleo del grasil. El núcleo. El as de burdes. En el núcleo de burdes. Se llamaba masa. Antes se llamaba así. Masa. Se llamaba clava. Masa. Ahora cambia todo. Si quieren subir, me subir van a encontrar. Función. ¿Qué tienen estos dos? ¿No? Que son totalmente difíciles. Su función. Llevan la sensibilidad profunda consciente.